Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Alil, volví por ella. ¿Quién es la mujer que trajo Alil de regreso a Turquía? Alil Ibrahim Zeyhan rompió su silencio durante días. Tan pronto como regresó a Turquía, Alil Ibrahim Zeyhan fue a su primer trabajo como barbero y dio el siguiente mensaje a quienes le preguntaron aquí. Alil Ibrahim Zeyhan, de quien se rumorea que está deprimido después de la nueva relación de Slaturkolu, atenuó el llamativo detalle de su apariencia. Alil Ibrahim Zeyhan se volvió tan delgado que su rostro se alargó. Incluso la forma del rostro de Alil Ibrahim Zeyhan, que tiene una línea facial más redondeada, ha cambiado. Otro detalle sorprendente se oculta en el mensaje de Alil Ibrahim Zeyhan. Alil Ibrahim Zeyhan enfatiza que es bueno y hace la siguiente declaración. Respeto y cariño a todos mis amantes, soy muy buena. Podemos decir que se ha convertido en un joven con imagen de actor guapo que esperamos lo prepare para nuevos proyectos. En este caso, la probabilidad de ser preferido definitivamente aumentará. Sin embargo, debes admitir que los productores quieren ver algo de músculo. Creo que Alil Ibrahim Zeyhan evita tales poses debido a su naturaleza fanática. Es muy difícil estar en esta industria y permanecer así. Veamos cómo los productores o gerentes lidiarán con esta situación. ¿Qué opinas de la nueva imagen de Alil Ibrahim Zeyhan? Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.